Hola, aquí en mi vida glamorosa, el domingo, que me lo he pasado haciendo, me lo he pasado editando el video de Santa Rosa de Lima Me ha tomado en total, ayer me tomó dos horas y hoy me tomó casi cuatro horas editarlo Y son las cinco y dos de la tarde y supongo que esto se está subiendo Y va a demorar por lo menos una hora en subir, entonces va a subir hoy día a las seis de la tarde el video de Santa Rosa de Lima Es un video un poco largo en YouTube, es porque es un video histórico, es casi un video documental Porque de verdad, hacer la vida de Santa Rosa es, encontré tantos datos que en total me salieron 26 minutos Sí, 26 minutos, pero hay fotitos, hay muchas cosas y muchos datos que creo que les va a gustar de Santa Rosa de Lima Y espero que lo vean, por favor, son 26 minutos nada más Y esta semana toca Santa Rosa y la próxima semana va a ser San Martín de Porres Pero, ay, de verdad, que hacer videos para YouTube es bastante agotador Más estoy feliz porque estoy viendo que hay muchos otros jóvenes que van a ser Bueno, jóvenes de verdad, porque yo no soy tan joven Muchos jóvenes que van a hacer un montón de videos de YouTube Y estoy viendo que hay varios que están emocionados para hacer videos para la jornada Entonces, como que, ah, siento que ya van a haber videos de otra gente, de otros chicos Y pues, ya yo voy a poder dedicarme a hacer videos más, este, más de otro tipo Y, este, bueno, en sí van a ser para la jornada Pero estoy muy feliz de que haya muchos más jóvenes que quieran demostrar su fe Chicos católicos que están emocionados con la jornada Que ya están haciendo videos para YouTube Y estoy feliz por ellos, de verdad que, de verdad que me siento feliz y muy contenta Porque hay momentos en los que yo digo, ay, no, pero tengo que hacer videos de esto, de esto, de esto Y yo ya he visto que hay muchos que ya están subiendo videos Entonces yo ya no, ya no me siento como que tan presionada Porque siento que, ay, nadie les va a decir a la gente Pero sí hay mucha gente que ya está haciendo Entonces ya, estoy más tranquila No sé si me entendieron lo que estaba diciendo Pero bueno, eso es, solo quería decirles que ya hay muchos chicos ya haciendo muchos videos de YouTube Y estoy muy feliz Y, sobre todo los chicos de Callejeros de la Fe Oye, de verdad que están haciendo un súper trabajo en su página de Facebook y todo Este, bueno, porque es un grupo que está haciendo Que es un grupo, ¿no? Que hace los videos y hace manejar la página de Facebook Comprenden, yo soy una mujer sola, casada Con gatos, marido y trabajo y voluntariado Entonces, comprenden que no tengo mucho tiempo para hacer videos Pero igual los hago, hago mis investigaciones y todo Un beso, espérense que esto suba Son 5 y 5 de la tarde En una hora, a las 6 y 5 supongo que ya estaré subiendo este video Y lo estoy, de verdad, haciendo con mucho cariño Me ha tomado una semana de investigación y hacerlo Y pues, ojalá les guste Chao